hola amigos esto es goya master su canal de pokemon master ya estamos acá en el canal para hablar un poco de nuestro bingo de predicciones el cual se ha hecho en directo junto a la gente guapetona de pitch que por cierto no está aquí el chat no está el chat si es verdad tenía que haber estado el chat pero ya que no está el chat y ahora si está el chat perfecto pues vamos a hablar de las cosas que pueden venir también les voy a hablar un poquito de esto que está quedando en el mes está quedando todavía bastantes cosas entre comillas de este 2022 su contenido normalmente r room ya este final de año es bastante por el lado de los rerun y en enero tenemos obviamente la llegada de todas las cosas que nos depare el juego hemos hecho algunas predicciones en base a cositas que hemos visto el año pasado o los años pasados y también cositas que queramos o pensemos que pueden venir recuerden que esto es un poco también una dinámica para que interactúen con el vídeo me dejen en los comentarios muy importante lo que creen ustedes que va a venir lo que les gustaría que viniera todo eso desde lo abajo la cajita comentarios y lo voy a estar leyendo además de eso y ojo ojo muy bien con lo que están diciendo ahí en el chat se vienen unas dinámicas de diciembre ya no queda nada por ahí se vienen cositas así que estén atentos en discorde en telegram con las dinámicas porque está genial aparte se vienen especiales de navidad así que atentos atentos con el canal ahora piensa muy bien que nos está quedando este 19 la llegada del rerun de navidad como tal del evento de navidad del año 2021 y tenemos también otras cositas si un combate diario no tenemos el 21 la llegada de latios noche de regalos y esplendores o básicamente es unos regalitos que nos van a estar dando 25 días porque más de 26 el evento de estos personajes maestros que van a volver y ojo ojo que todavía me quedaba otra cosita más adelante por si vamos vamos a ver un poquito abajo unos combates piense muy bien que se vienen unos combatitos y obviamente la llegada de los maestros va a ser gradual no van a llegar todos de golpe así que atentos atentos porque todavía quedan cositas en el mes de diciembre ahora vamos a ver lo que viene siendo nuestro pequeño guapo y precioso bingo del cual tengo que comentarles hay una plantilla en blanco que pueden llenar y la pueden conseguir tanto en discos como en telegram y ya en lo que yo suba este vídeo va a estar eso por ahí así que anímense porque realmente es genial es genial luego pasarse en directo ver todas las cositas que aceptaron y no se aceptaron en este bingo igual comencemos de primero con lo que considero yo va a pasar va a pasar sí o sí que va a ser que la actualización sea el miércoles 21 esto ha pasado los meses anteriores los años anteriores donde la actualización llega el 21 indiferentemente de que el primer evento caiga por allá por el primero de enero así que por ese lado ya saben que es muy muy bastante probable que la actualización sea ese día 21 y hay otras cositas por ejemplo como una digamos una revuelta loca y en twitter con un artista que había sido contratado por dena donde supuestamente en enero íbamos a tener amaya y ariana según este artista que las dibujo ahora se cumple no se cumple yo estoy colocando yo creo que se cumple porque ese tipo de cosas pues a menos que haya sido mentira que no creo que dena luego que salió dando un comunicado y tal vamos a tener por ahí esa situación de que se va a cumplir porque no creo que van a cambiar algún día para otro tenemos también según la última semana de la élite de campeones de de buen la que tenemos ahora que pueden venir ciertos compis puede pasar que llegan de esa última semana alguno de los tipos y en este caso yo estoy colocando compi tipo dragón y o a ojos se van a colocar en el bingo que vienen tipos traten de colocar y y no o también sirve no no es como que con tipo dragón o hada ya saben que si sale solo dragón perdón si salen dragón y hada tan frega que yo hago todo bien agreguen algún festival nuevo yo creo que van a venir acompañado a los personajes de temporada o algún festival creo que sí creo que sí va a pasar a pasar tenemos por acá también extra compi gratis historias que colocando ah bueno no sé por qué coloque así soy loco por lo que a a me dicha ni me dicha me dicha no abrega me entrega no es de historia pero bueno un compi a gratis historia obviamente no le presten atención al personaje que está detrás sino lo que dice el texto que es lo que al final de cuentas vale tablero de medicham yo creo que puede ser ya lo han estudiado mucho creo que sería bueno que lo hicieran quizás de imagen tuvo que haber ido ahí abajo creo yo que va a llegar otro compi permanente el salón de entrenadores por cómo han ido moviendo las cosas si va a haber la posibilidad claro que sí de que venga uno de festival yo espero particularmente que no y si lo van a hacer en algún momento que lo hagan acompañado de uno permanente porque recuerden que los festivales si depende más si los pudiste sacar o no si tuviste suerte si lanzaste o no y si tenemos un mes con solamente festival de salón de entrenadores es muy probable que si no tienes ese salón ese personaje te quedaste todo ese mes farmeando rocas de salón y eso sí da dolor de tripa en élite de calos ojo porque por ahí en la tamaño anterior empezaron a llegar cositas ya pasó una vez con joven y empezaron como agregar o que hemos y cositas antes de tiempo y luego soltaron a esa élite así que estén atentos estoy colocando 26 a 31 de joyas porque más o menos se debería aparecer al mes en este que fueron 31 tantas joyas y veamos si más o menos se mantienen no quise aumentar la apuesta 26 31 creo que puede ser con pico en zona campo o clima yo creo que lo van a volver a hacer me parece que si lo harán así que atentos estoy colocando que hay un nuevo entrenador y cuando coloco que llega un entrenador estoy hablando de un personaje que no tenga que no haya aparecido digamos un líder que no haya aparecido un lo que sea hasta el npc mientras sea un personaje que no haya tenido otro o sea que no existiera por así decirlo un holano por ejemplo si apareció en el juego pero no no lo tenemos no es jugable no entonces así tiene que ser a juro un entrenador que no esté actualmente es jugable mejora de cuatro o cinco repeticiones al lance y o más creo yo que si llega a pasar esto viendo los pokemon que van dando todas estas mejoras lance y máximo ya es un poquito más por cuestión de que les hace falta creo que estaría bien que estuvieran esas mejoras evento de año nuevo eso va a pasar porque si combate diario de año nuevo es algo que pasó el año pasado así que considero yo que pudiera pasar considero yo que si pudiera pasar banner de pago porque festival el año pasado también sucedió así que estamos apostando a que vaya a pasar de nuevo así que ojo esa oferta de tres mil joyas donde sigue tres mil joyas con tres dólares y tanto tres euros y tanto recomendado un poco recomendada bastante en tres mil joyas de año nuevo lo estoy colocando por ahí el año pasado hubo una bonificación de inicio y que al final de cuentas duró un día tres mil joyitas así que atentos porque probablemente nos den otro regalito pero un evento de emblemas es simplemente un evento que sea del año pasado preferiblemente que no sea el de año nuevo claro me imagino que si va a estar pero un rerun de otro evento preferible misiones legendarias de latias un poco de la mano con que pudiera quizá venir un dragón hada ojo porque son las debilidades de esa latias llega algo de jesu y loco es un poquito porque se cumple un año desde la salida y todo de dar se us aparte de esto pues el año pasado hubo su campañita porque llevarse de vos así que ojalá para que sí sobre todo ojo que un poquito de la mano de la mano de la mano de que si llegara a ser maya el personaje de año nuevo maya básicamente es como si la malla del pasado es de y su y todo este tipo de cosas entonces ojo por ahí o es simplemente teoría teoría y anuncio de nueva trama cuidado porque ya empieza a oler nueva trama recuerden que se está yendo la de teselia pero pero ya sea máximo máximo para febrero deberíamos tener nueva trama entonces cuando digo anuncios tratamos porque quizá si no es ahora mismo en enero nos dicen atentos en el final de enero que vamos a anunciar una nueva trama billar es probable yo lo veo así para que se mezcle un poco febrero marzo o quizá hasta la suerte en el marzo pero bueno más o menos por ahí pudieran ir los tiros otro contigo resiliencia es básicamente el tren ahora mismo en masters es la nueva mecánica es lo que me imagino que vamos a ir colocando poco a poco no llegue ahí no les estoy mostrando lo no les estoy mostrando ahora si lo hago lo de otro contigo en residencia no tienen allá y ahora no llega ningún maestro creo yo que incluso rerum no debería llegar y nuevo debería llegar creo porque estamos teniendo dos maestros en diciembre tres maestros teóricamente en diciembre pero que al final de cuentas duran hasta febrero no creo que sea sería algo coche sería algo coche de la sala de cochinada así que igual tampoco era imposible no banner billete de año nuevo esto sucedió el año pasado espero que suceda este año de verdad que sí porque quizá meten a uno de los banners de temporada viejo y te pueda salir así sea por así sea por colección así sea por colección así que bueno ahí eso también viene bueno para los nuevos en referencia este tipo de fechas son buenas para los nuevos nuevos eventos accesorios y creo yo que ya sería momento ya sean accesorios pero pueden ser a danua y no creo que haga cosas por el estilo y un nuevo compi atacante que tienen ratos desde búfalan que no saca un atacante creo yo que es el momento o si búfalan salió con sí 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 todos a votar el apoyo así que debería estar tocando el atacar de una vez por todo y bueno ahí lo tenemos ahí lo tenemos básicamente sería eso el bingo mi bingo obviamente el bingo de la comunidad estuvimos hablando en directo todas esas cositas recuerden que esto en blanco lo va a tener tanto en discord como en telegram y de una vez aprovecho a decirles que abajo en la descripción tienen los links para entrar a esas comunidades y obviamente después después suscribir al canal darle a la campanita para que te enteres cada vez que subo un nuevo vídeo mis redes sociales las tienes por aquel lado twitter facebook e instagram voy a hacer todas ellas esto lo hicimos en directo acá en tu itch el link de trich lo tienen abajo pueden seguirme no se olviden que tienen como les dije te lo repetiré una vez más esto está en blanco en las comunidades vayan a llenarlo porque luego haremos un directo obviamente revisando los todos viendo quién es el que tuvo más aciertos para esa actualización de enero ahora abajo tienen las súper guías de habilidades fortuitas la de el salón de entrenadores vayan le echan un hojas o no te olvides dejar tu like en este vídeo porque se dice a youtube que te gusta el contenido y que obviamente puede mostrárselo a más personas y además de todo esto no te olvides que están las súper gracias si quieres ayudar al canal y también también decir que son formas de dos formas de apoyar un canal para obviamente seguir haciendo esto de sacar contenido diariamente un saludo por ahí a seguir a seguir a estar saludando ahora mismo casualidad por ahí mag negra orión blanco también por ahí arriba estaba y también andaba por ahí este sin chiquita hay gente hay gente brillante esta vestir y bueno bueno la gente siente que estaba activa acá en el chat muchas gracias por pasarse por este vídeo nos vemos el próximo estuvo de máster y chau chau